¿Qué bueno es el maestro? ¿Cómo le podré pagar? Cuando me vio navegando en el mundo de maldad Me extendió su santa mano, él me quiso resaltar ¿Qué bueno es Jesucristo? ¿Cómo se me olvidará? Cuando yo le había ofendido, él no vio mi iniquidad Te mostró muy fiel conmigo, perdonando mi maldad Maestro, maestro de Galilea Tú me viste naufragando como el marco en la marea Maestro, maestro de Nazaret No te olvides de los tuyos, no los dejes perecer Mi vida ya era perdida El enemigo la hirió Pero el buen samaritano transitando me encontró Entendió su santa mano, mis heridas, el bendor Solo te pido, maestro Que me aumentes más la fe Para seguir avanzando Y animando al que no cree Porque el tiempo ya está cerca Y hay que predicar la fe Maestro, maestro Oh, maestro Maestro de Galilea No te olvides de los tuyos, no los dejes perecer Tú me viste naufragando como el barco en la marea Maestro, maestro Maestro de Nazaret No te olvides de los tuyos, no los dejes perecer Dios les bendiga, amados hermanos Espero sea de gran bendición esta bonita alabanza Les mando un gran saludo y un gran abrazo a todos mis suscriptores Gracias por seguirme y por compartir y por comentar Allí yo siempre estoy pendiente de los comentarios Así es de que para tener una buena familiarización allí en los comentarios, verdad Muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos Los detalle Unos vemos Obes 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 Gracias.